Truco para conectarte a la red wifi correcta. ¿Tienes el típico colega frisitas que al llegar a una casa pide la contraseña del wifi casi antes de quitarse el abrigo? No te vuelvas loco dictando que esto no es cifras y letras y sigue este consejo que te proponemos. Ahora lees a tus colegas la carita de WTF. El primer paso es ir a ajustes. Una vez dentro, busca la opción de conexiones y selecciona tu red wifi. Desde ahí tendrás la opción de generar un código QR para que los gorrones de tus colegas lo escaneen. Ahora ya solo tendrás que sacar un buen aperitivo para ser el anfitrión perfecto. Recuerda que cada móvil es un mundo, pero en general este truquito te valdrá para tu smartphone Android.